Con profundo pesar, registramos el fallecimiento del rector Juan Carlos Enao Pérez. Acompañamos fraternalmente a su familia y rendimos un sentido tributo a quien dedicó muchos años de su vida a la causa de nuestra querida Casa de Estudios. El próximo 15 de enero rendiremos un homenaje in memoria en el auditorio principal a nuestro rector por parte de sus estudiantes del cuerpo docente y administrativo de nuestra universidad y de todos los egresados.